Y después se sometió a la justicia, pero se le desacordó y es exactamente lo que no está haciendo Acción Nacional en ningún lugar del país. Fue un espectáculo el que dio ahí Acción Nacional porque ni siquiera fueron capaces de mencionar el caso específico al que se refirieron. Ahí le recomendamos al señor fiscal que le considere, qué barbaridad. Y esas son las que nos representan las diputadas y los diputados de Acción Nacional. Bueno, a mí no me representan las diputadas de Morena, pero yo creo que fue un escándalo el show que dio Acción Nacional como empleados del gobernador, como súbditos del gobernador y no como un poder autónomo, absolutamente autónomo. Deberían de ser las principales defensoras de las mujeres y son las principales defensoras del fiscal. Una mujer que se atreve a salir a medios, incluso, tiene que sobrepasar muchas cosas emocionales que afectan a una mujer violada y sale a dar la cara a decir que fue violada por quien fue violada. Tan fue una violación que el juez en primera instancia lo encontró factible y estuvo sobre el sujeto a prisión previo oficiosa, el señor diputado con licencia. Entonces, y después le reclasifican el delito y además justo lo hacen el día que es en contra de la violencia contra las mujeres, justo ese día. Ese día sale Regina a denunciarlo y ese día lo aplican y sale libre el señor para más agravio en contra de las mujeres. Las fake ministras de Acción Nacional no se han pronunciado, ni en el Senado las fake ministras de allá, que sí son fake ministras, ni las fake ministras de aquí. Nadie dice esta boca es mía en favor de Regina y de María José, porque después salió María José a denunciar en un ejercicio también sumamente complejo para una mujer violenta. Entonces, nuestro respaldo está con ellas, vamos a apoyarles en todo lo que se pueda y vamos a seguir denunciando al señor fiscal Samarripa para variar, al señor Samarripa otra vez, por quererle hacer un favorcito a un señor influyente de Irapuato, hijo de expresidente municipal, que ha sido un prominente panista en las juventudes panistas. Ese es el tipo de gobiernos que ellos ofrecen a la ciudadanía. Yo no sé si la gente, las mujeres guanacuatenses, quieran ser gobernadas por este tipo de personas. Lo vamos a seguir denunciando. La impunidad de gente social en Guanajuato nos parece que es absolutamente muy dañino para el ejercicio eterno de nuestros derechos. En Guanajuato y en el Congreso local, las diputadas de Acción Nacional se llenaron la boca hablando de lo bien que se hacían las acciones contra las violencias en Guanajuato. Y ya se dieron cuenta que no es cierto. Este caso, que no es simbólico, está atentando contra la dignidad, contra la vida, contra la seguridad de estas dos mujeres, que han sido valientes. Entonces, ¿sabrá Dios cuántas más habrá drogado este señor diputado? Y que además, fíjense cómo lo están cobijando y cómo lo están amparando, que aparece en la página que está en licencia, diputado en licencia. Y eso es absolutamente falso. El señor no ha tomado protesta, no podría tener licencia y por lo tanto todo el peso de la ley le puede caer, inmediatamente. Pero bueno, pues es el amigo del gobernador, el cuate del fiscal y el enemigo de los hombres.